Último momento Buenas tardes, buenas tardes, Ale Fabricio Cáceres, buenas tardes, televidente, diable como habla, televisión digital La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Ale Fabricio, Ariela Cáceres, Patricia Castañeda, televidente en todo el país Ha detenido a una persona, mire, que conste, no lo digo yo, lo dice la policía, un supuesto sicario Ha detenido la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Esto digo yo, siempre es bueno decirlo, porque a veces Ale Fabricio Cáceres lo malinterpretan cuando nosotros los periodistas especialmente de televisión hablamos Creen que uno los pone en primera persona y no Y es la policía la que los captura y la que manifiesta lo siguiente Converso con la portavoz, buenas tardes Buenas tardes Ernesto, efectivamente en las últimas horas mediante una operación de inteligencia e investigación La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Nacional Han sacado de circulación a un miembro activo de la organización criminal Pandilla 18 El cual según las investigaciones, así como usted lo mencionaba, está vinculado en los recientes hechos violentos ocurridos en el municipio de La Lima Siendo también esa persona la responsable o la encargada de girar instrucciones para que los miembros de esta organización delictiva Realicen lo que es el cobro de la extorsión a comerciantes y transportistas en ese sector Es identificado como Elvin Josué Merlo Ríos, conocido criminalmente en la Pandilla 18 con el alias Little Furia O Turismo, según la información de los agentes, tiene varios años de ser parte de esta organización delictiva Coordinando el cobro de la extorsión y también el programa de sicariato Cuando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas expresa así o lo presenta a los medios de comunicación como personas vinculadas en hechos violentos en el sicariato ¿Es porque tienen las evidencias contundentes que lo involucran y que son elementos que los presenta ante un juzgado, ante un tribunal, ante el Ministerio Público? Así es Ernesto, recuerde que para realizar estas capturas son jornadas de arduo trabajo por parte de los diferentes equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas No es una investigación de un día, es una investigación de varias semanas de trabajo realizado por los diferentes equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Logrando así establecer un historial delictivo contra estas personas En el caso del detenido el día de hoy ya contaba con antecedentes penales ya que había sido detenido en ocasiones anteriores Por lo que es asociación ilícita y también portación ilegal de armas De él también pendía una orden de captura pendiente por el delito de portación ilegal de armas de fuego ¿A él qué se le encuentra? Al momento de ser requerido por los agentes se logró el decomiso de un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles Arma Ernesto que ya abrió una nueva línea de investigación en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Para establecer en qué hechos violentos ocurridos precisamente en el municipio de La Lima Habría tenido participación el detenido el día de hoy O esta misma arma de fuego decomisada por los equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Lo he escuchado compañeros Un miembro de la pandilla 18 que estaría vinculado en hechos de sicariato De acuerdo a este cuerpo policial ha sido capturado, detenido en el municipio de La Lima Con Dennis Eduardo El Toro Mejíbar Sucesos, lo último que ocurre a esta hora de la tarde Acá en la capital industrial del país Compañeros, Ale Fabricio Cáceres, Ariela Judith Cáceres-Landino Patricia Castañeda En la presencia informativa y noticiosa Con el estilo único En los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros Gracias por ver su entrevistado Cristo Televisión ¡Miывайтесь будто no tiene jamás! Gracias.